También seremos potencia agrícola con la gran misión Agro-Venezuela para levantar la producción aquí en los valles de Aragua, en el sur de Aragua, quiero también ratificar nuestro compromiso de convertir este Estado en un Estado bastión de la paz y de la vida. Por eso hemos propuesto la misión a toda vida Aragua, porque sí sabemos cómo resolver el tema de la violencia y de la inseguridad en las calles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.